¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Viven un monumento debajo del mar! ¡Al amargo tentáculos! ¡Su ironía no tiene igual! ¡Al amargo tentáculos! ¡El amigo más práctico que podrían desear! ¡Al amargo tentáculos! ¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Viven bajo una piedra debajo del mar! ¡Matriz, estrella! ¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Viven un ancla debajo del mar! ¡Aullín sangreso! ¡Oye! ¡Su avaricia lo hará estallar! ¡Aullín sangreso! ¡El amigo más sacaño que podrían desear! ¡Aullín sangreso! ¡Mío mío! ¡Encuentra más Bob Esponja en Nick!